Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase de este día? Hoy terminamos ya lo que es la tercera sección del curso, ¿verdad? A pesar de que mañana viernes aún tengamos clases, pero este día terminamos ya lo que es la tercera sección. Aún hay pocos conectados, ¿verdad? Ya que creo que falta uno o dos minutos aún para las ocho. No sé si ya algunos probaron si pueden trabajar en la plataforma. Vi que tenían problemas, ¿verdad? Ya estuvieron por ahí, perdón, enviando información. No sé si ya les solventaron el acceso a la plataforma. Buenas noches. Yo vi que mandaron un mensaje que ya estaba activa, pero a mí me siguieron de error que está fuera de mí, de plataforma. De veras, pero no sé si solo para los participantes, porque yo entré ahora desde las cinco de la tarde y no me dio ningún problema. No sé si solo para los participantes es que está con error. Pero dijeron que el día de mañana, ¿verdad? Estoy leyendo aquí el mensaje que enviaron de inglés corporativo, donde dice que mañana a las ocho de la mañana van a revisar que tengan completada la primera, segunda y tercera sección y el examen de medio curso, ¿verdad? Y de ahí dice que si tienen problemas para resolver algún ejercicio o ingresar a la plataforma, que escriban. Buenas noches, dígame. Yo ya terminé lo que ellos cuidan, el de evaluación para el día de mañana. Solamente he podido ingresar a los cursos porque no me dan la página. No sé por qué. De hecho, ellos me mandaron un enlace y me daba. Yo lo puse en el grupo, en el grupo de Excel que me mandaron, lo que me salía como error. No sé qué habrá pasado. Las capturas que mandaron, ¿verdad, niña? Vi que mandaron algunas capturas acerca de un error que me da. Correcto. Y ellos les mandaron un enlace, ¿verdad? No sé si probaron ese. Me salió ese donde puse la captura y luego me salió lo otro y no he podido ingresar. No sé si lo habrán solucionado o quizás hasta mañana, ¿verdad? No sé, fíjese, pero... Es lo que les estaba comentando, que no sé si da error solo para los participantes porque yo accedí ahora, pero no sé si es diferente la... Vamos a ver, voy a conectar. No sé si es diferente el acceso de ustedes al de nosotros, los instructores, porque aquí estoy ya en la plataforma. Y quiero ver, voy a... En mi celular voy a conectar el enlace que ellos nos dieron, les enviaron a ustedes. Quiero ver si ahí es que da un error. No, fíjense. Quizás es con el correo de los participantes, porque ahorita en mi celular acabo de ingresar también con ese enlace que les mandaron al grupo. Y puedo entrar, entonces no sé cuál sería el problema que se tiene, ¿verdad? Porque, como les digo, no sé si el correo de ustedes es diferente, ¿verdad? Nosotros ingresamos con el correo que nos registran y la clave que creo que es la misma para todos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y luego hay que irse al correo y se activa. Pero no sé, no sé, ¿verdad? Porque al menos a mí, como les digo, no me dio error. Ahora que ingresé en la tarde aquí a esta plataforma y tampoco me da error en el celular cuando ingreso con mi correo y con mi clave. Entonces, quizás solo para los participantes está tenido falla, ¿verdad? Pero de todas maneras, si ustedes ya llevan al día pues todo lo que hemos estado trabajando, creo yo que no hay ningún problema. Además que si desde el día de ayer presentó alguna falla y ustedes siguen sin poder ingresar, pues el día de mañana de nuevo, ¿verdad? Escríbanles ahí en el grupo que ustedes aún tienen problemas para ingresar. Lo único que ahora tenemos un laboratorio, ¿verdad? Me imagino que ahí los que no pueden ingresar, pues ese es el único que les va a quedar pendiente respecto a la tercera sección. Ya para terminar la tercera sección, pero por lo demás, pues ya la mayoría, ¿verdad? Creo que tiene todo completo. Esto lleva todo al día. Estas son algunas situaciones que se dan, ¿verdad? Bueno, nunca se había dado que la plataforma presentara algún inconveniente, pero en casos como estos, miren lo importante de llevar todo al día, ¿verdad? Porque ellos pueden decir, la plataforma se arruinó para los participantes desde el día de ayer, pero entonces lo único que les falta es un laboratorio de la tercera sección, que es el que vamos a realizar el día de ahora, ¿verdad? Pero qué tal que hay participantes que digan, yo hasta el fin de semana hago todos los laboratorios de la semana, o sea, de la tercera semana no le van a encontrar laboratorios resueltos, ¿verdad? O que diga, yo ni el de medio curso he hecho a estas alturas, estoy esperando, ¿verdad? unos días para poderla realizar. Entonces, ellos entran y ven que vienen atrasados con toda esa información. Entonces, por eso es importante llevar todo esto, ¿verdad? Al día, tal y como lo hemos venido trabajando. Por ejemplo, esta semana que solo tiene tres laboratorios, pues el día de ayer hicimos el número dos y ahora vamos a realizar el número tres. Y de nuevo, ¿verdad? Les digo, si ustedes aún tienen problemas para entrar, pues esperemos a que el día de mañana ya tengan resuelto todo ese tipo de inconvenientes que les está dando. Ellos ahí avisan que mañana a las ocho van a revisar las notas, ¿verdad? Igual ustedes por mañana a ver si pueden entrar y si no vuelvan a notificar que no pueden entrar, manden ahí la captura, ¿verdad? De que ustedes han ingresado de nuevo y que les sale de nuevo alguna falla para que ellos lo tomen en cuenta y esperen que puedan reactivar su acceso, ¿verdad? Para que ustedes puedan ingresar. Y así pues ellos no lo tomen como que ustedes no han trabajado, ¿verdad? No están trabajando en esa plataforma y que por eso no llevan al día. Pero como les digo, ¿verdad? Ya solo este examen nos quedaría pendiente, que es el que vamos a realizar el día de ahora para ir terminando ya lo que es la tercera sección. Porque aquí tenemos todos los temas, ¿verdad? Y ya pues hoy estamos a jueves, entonces estamos en el cuarto día de la tercera sección con el tema de consolidar datos y después de esto, ¿verdad? Que es el día ya de mañana, nos pasamos a la cuarta sección en donde comenzamos ya con lo que es el tema de las... de las análisis de datos con tablas y gráficos dinámicos. Y el día martes estaremos realizando el examen final porque siempre nos lo piden que lo realicemos un día antes, ¿verdad? Ahora que estamos ya próximos a terminar, de una vez les anticipo, ¿verdad? Que si ustedes quieren ya el fin de semana pueden hacer el examen final, ya el día lunes también ustedes lo pueden trabajar. Yo lo voy a realizar el día martes porque siempre nos piden que lo hagamos un día antes de terminar la clase porque ya ellos, por ejemplo, el día miércoles tipo 10 de la mañana están revisando las notas, ¿verdad? Y los que desde antes terminan todos los laboratorios y el examen final, pues desde antes ya pueden ver ahí generado su diploma, ¿verdad? Se los comento porque... no porque yo lo pueda ver eso, sino que en cursos anteriores participantes ya me han dicho, ¿verdad? me han compartido que ya tienen ahí su diploma generado en la plataforma, ¿no? Porque nosotros no tenemos acceso a esa información, pero por eso les comento, ¿verdad? Ustedes también ya con tiempo pueden ir solventando todo eso ya que no es obligación que lo vayan haciendo a la par de nosotros. Pueden adelantar lo que sí no es conveniente, ¿verdad? Es que ustedes vengan retrasados en cuanto al trabajo que llevamos día a día. También el día de ayer me comentaba alguien, me escribía por ahí diciendo que les van a revisar también los ejercicios de las plantillas de trabajo. Yo le comentaba a esta persona que eso era nuevo para mí, ¿verdad? Y que no tenía idea cómo los iban a enviar porque lo único que activa el botón de enviar es el laboratorio. Los ejercicios, ¿verdad? Son descargables y si usted lo guarda pues se guardan en su computadora pero no sé si les van a activar una opción para poder enviar los ejercicios. Esa persona me decía que ella pues los había venido realizando todos pero que unos que otros no los tenía resueltos que cómo podía ser. Yo le dije, ahí están los videos, ¿verdad? En las clases en las cuales hemos venido realizando todo. Además, si les piden los ejercicios no les van a pedir todo lo demás que nosotros nos extendemos en la clase sino que únicamente la parte del que contiene esa plantilla, ¿verdad? No les van a decir, ah, pero hicieron otros ejercicios más. A eso también los tienen que enviar porque eso es como algo extra que nosotros les damos, ¿verdad? Un poco más de información. Aquí lo único que aparece pues es algo básico y todos los hemos ido resueltos en cada clase, ¿verdad? Pero de nuevo les comento que eso es nuevo para mí y yo le decía a esa persona pues que les escribiera y les preguntara si les van a dar algún correo o a dónde los van a mandar porque aquí en la plataforma no aparece cómo enviar eso. Al menos en mi área, ¿verdad? Ahora, yo comprendo de que el área de ustedes como participantes quizás sea diferente, ¿verdad? Tanto que así en los laboratorios, si ustedes se fijan yo tengo el botón para mostrar las respuestas y ustedes no lo tienen. Entonces, no sé si ya les habilitaron algo para poder enviar esa plantilla de trabajo, ¿verdad? Que quizás ya va a ser también requisito y se la van a incorporar en esa nota del 80%. No lo sé, ¿verdad? Si les soy sincera de que esa información es nueva para mí, ¿verdad? Si nos mencionaban pues que les enfatizáramos de que trabajaran, ¿verdad? Para reforzar los temas, para que aprendieran y todo eso, pero nada más. Así es que hay que estar pendiente de toda la información que ellos les compartan, ¿verdad? Ahí en el grupo o de manera personal porque esta persona me mandó la conversación captura en donde de manera personal ya habían pedido que enviara los ejercicios. Ahora, espero que no se equivoquen, ¿verdad? Algunos están en grupos de inglés también y no sé si de parte de inglés es que les están pidiendo otra información porque los cursos de inglés sí son un poco más completos, ¿verdad? Y les piden mucho más información. Entonces, hay que estar pendiente también si son de otros cursos que les piden esa información o si es de este curso de Excel, ¿verdad? Pero cualquier cosa en lo que yo les pueda ayudar, pues con gusto, ¿verdad? Vamos a comenzar entonces con el tema de este día que es la consolidación de datos. El objetivo es lograr que los participantes comprendan el uso de la herramienta de consolidar datos para la creación de informes. Dice consolidar datos en varias hojas de cálculos. Para resumir o informar de resultados de hojas de cálculos independientes, puede consolidar datos de cada hoja en una hoja de cálculo maestra. Las hojas pueden estar en el mismo libro que la hoja de cálculo principal o en otros libros de trabajo. Al consolidar datos, ensambla datos para que pueda actualizar y agregar más fácilmente según sea necesario. Por ejemplo, si tiene una hoja de cálculo de gastos para cada una de las oficinas regionales, puede usar la consolidación para reunir estas cifras en una hoja de cálculo maestra de gastos corporativos. Esta hoja de cálculo maestra también puede contener las ventas totales y los promedios, los niveles de inventario actuales y los productos más vendidos de toda la empresa. Para consolidar datos, realizamos los pasos, ¿verdad?, o el procedimiento siguiente. Dice que si aún no lo ha hecho, configure los datos en cada hoja constituyente haciendo lo siguiente. Primero, debemos de asegurarnos de que cada rango de datos está en formato de lista, ¿verdad? O sea, que están en una forma de una tabla. Cada columna debe tener una etiqueta o el encabezado en la primera fila y contener datos similares. No debe haber filas o columnas en blanco en ninguna parte de la lista. Coloque cada rango, dice, en una hoja de cálculo independiente, pero no escriba nada en la hoja de cálculo maestra. Esto es en el caso de que va a traerse los consolidados de otras hojas de cálculo de diferentes libros. En la hoja de cálculo maestra, donde planea consolidar los datos, Excel hará esto por usted. Asegure de que cada rango tiene el mismo diseño. En la hoja de cálculo maestra, haga clic en la celda superior izquierda del área donde desea que aparezcan los datos consolidados. Y posteriormente, pues utilizamos lo que es la herramienta de consolidar que se encuentra en la pestaña datos. También esta herramienta dispone de varias funciones. Dice que la función predeterminada es suma. Y aquí la podemos ver en este cuadro. En esta parte donde dice función, le vamos a hacer clic, vamos a desplegar un menú y aquí vamos a ver las diferentes funciones que podemos utilizar. Dice a continuación en el cuadro de referencia, haga clic en el botón de contraer. Estas flechitas son los botones para contraer, para reducir el panel y seleccionar los datos de la hoja de cálculo. Haga clic en la hoja de cálculo que contiene los datos que quiere consolidar, lo selecciona y después hacemos clic en el botón expandir, que es este mismo botón del cuadro de diálogo de consolidar. Vamos a ver el video y vamos a hacer diferentes ejemplos de cómo podemos consolidar los datos. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con la herramienta Consolidar Datos. Esta herramienta se utiliza para resumir e informar los resultados de diferentes hojas de cálculo que se pueden encontrar dentro de un mismo libro o en otros libros. Al consolidar datos, ensambla los datos para que se pueda actualizar y agregar más fácilmente según sea necesario. Un ejemplo de esto es que si tenemos diferentes gastos en varias oficinas regionales, podemos utilizar la consolidación para unir estas cifras en una hoja de cálculo maestra de gastos corporativos. Esta hoja de cálculo maestra también puede contener las ventas totales y los promedios, los niveles de inventario actuales, los productos más vendidos, entre otras opciones. Vamos a hacer un ejemplo con esta plantilla de trabajo en la cual tengo las ventas por trimestre. Tenemos las ventas del mes de enero, las ventas del mes de febrero, las ventas correspondientes al mes de marzo y por último la tabla donde vamos a hacer la consolidación de datos. Tengo el precio de cada uno de estos productos, tengo la fórmula ya establecida para que al sumar cada una de las cantidades de estos productos me genere el resultado mostrándome el valor del IVA. También tengo la fórmula donde me va a mostrar los totales de acuerdo a las cantidades. Lo único que necesito dentro de esta tabla es consolidar los datos para que se activen dichas funciones. El ícono de consolidar datos se encuentra en la pestaña datos. Lo vamos a abrir y ahora vamos a ver las opciones que me muestra este cuadro de diálogo. Primero selecciono la función que quiero utilizar. Hay varias funciones como promedio, máximo, mínimo, contar números, etcétera. En este caso yo lo voy a realizar con la función suma. Debemos de asegurarnos de eliminar los datos que ya se muestren en base a ejercicios anteriores para evitar que hagan alguna interferencia en los datos que vamos a establecer. Utilizamos esta flechita, el iniciador, para ir agregando cada uno de los datos. Primero seleccionamos los datos correspondientes al producto mouse del mes de enero. Una vez seleccionados hacemos clic en el botón agregar para que se muestren en el área de todas las referencias. Este procedimiento es repetitivo. Ahora agregamos los datos del mes de febrero. debes de nuevo hacer clic en el botón agregar para que se vaya sumando. Continuamos con la tercera hoja que son las ventas correspondientes al mes de marzo. Y ahora cuando ya tenemos agregadas las tres referencias de este ejercicio hacemos clic en el botón aceptar. En este caso el total de las cantidades vendidas de los tres meses del producto mouse son 119. Una vez que tenemos este consolidado verás que se ejecuta la función con el precio de los con el IVA de los productos y el total en base a el precio las cantidades y el IVA. Este ejercicio lo podemos continuar a través de cada uno de estos productos con la herramienta consolidar datos. Espero hayas entendido y puedas practicar cada uno de ellos. Esta esta opción no podemos utilizar la diferente serie de relleno ya que no consiste en rellenar cada una de estas celdas. Debes hacerlo de uno en uno para obtener los valores correctos. Muchas gracias por tu atención prestada a esta clase. Nos vemos en la próxima de Excel Intermedio. Muy bien. Ahí tenemos el ejemplo de cómo vamos a consolidar datos con esta herramienta. Aquí está la plantilla que ustedes van a descargar. Yo ya la tengo por aquí abierta, ya la descargué y también tengo los ejemplos con los cuales les voy a mostrar cómo se consolidan los datos de diferentes hojas de cálculo pero que se encuentran en otro libro. En esta plantilla van a encontrar lo que son productos que se vendieron en el mes de enero, productos que se vendieron en el mes de febrero y productos que se han vendido en el mes de marzo. Entonces aquí tenemos la tabla donde vamos a tenemos ya preparado para lo que es el consolidado. Cada uno de los productos son los mismos que se han vendido en los tres meses anteriores. Tenemos el precio, tenemos la fórmula para obtener el IVA de cada uno de esos productos pero conforme a el total de las cantidades. No únicamente el IVA de 250, de 50, de 60, no es el precio por unidad sino el precio total es el IVA por el precio total según las cantidades de cada uno de los productos. En este caso no se muestran porque aquí todavía no he hecho lo que es el consolidado de las ventas de los tres meses. Aquí están los totales, también está la fórmula para sacar ya los totales en cuanto a las cantidades, el precio por unidad y el precio con IVA. Entonces esta herramienta de consolidar datos que se encuentra en la pestaña datos dice que resume los datos de rangos distintos y consolida los resultados en un solo rango. Esta herramienta es muy buena pero tal y como lo leíamos al inicio debemos de tener ordenados los datos y principalmente cuando vamos a hacerlos consolidados de diferentes libros. En el caso de las vamos a ver lo voy a cerrar en el caso de las hojas si ustedes se fijan tienen la misma estructura y los productos pues deben de ser los mismos en el orden en el que se encuentran porque si no tendría que estar buscando por aquí el mouse en el otro ejemplo tendría que estar buscando a dónde están las memorias entonces para evitar todo eso se recomienda que los datos se tengan ordenados en el mismo orden en ambas hojas y que también se encuentren de esta manera como lo es la lista esta es una lista no están de manera desordenada verdad cada uno de ellos tiene sus encabezados están los productos y están las cantidades entonces una vez que tenemos todo según como la herramienta nos lo solicita verdad tenemos aquí también ya en el reporte del consolidado o el informe como se le quiera llamar tenemos ya listas las fórmulas para que una vez agreguemos las cantidades de cada uno de los productos pues se generen lo que son los siguientes resultados que en este caso es el precio con IVA y los totales entonces abrimos la herramienta y aquí cuando únicamente vamos a utilizarlo dentro del mismo libro no necesitamos tener activo lo que es la fila superior columna izquierda y crear vínculos con los datos de origen estas casillas de verificación se activan cuando lo va a hacer de diferentes libros y en el caso de los libros deben de estar abiertos y tener igual la misma estructura yo ya los tengo listos y después les voy a mostrar este ejemplo aquí tenemos en el caso de la función tenemos las funciones que nos permite utilizar esta herramienta la más común que se utiliza verdad es para sumar o sea para hacer un recuento verdad de en el caso este pues de las cantidades vendidas en cada uno de esos meses tenemos también el promedio tenemos para sacar las ventas máximas ventas mínimas el contar números verdad y estas otras funciones entonces yo voy a utilizar en este ejercicio lo que son la suma y aquí en referencia vamos a comenzar a utilizar este ícono para minimizar verdad o contraer lo que es este cuadro de diálogo y poder así ir a agregar las referencias de las celdas las cuales quiero que me sumen si ustedes se fijan aquí se activa verdad lo que ya el dato de la hoja que abrí y aquí se va a activar colocándola con una referencia absoluta lo que es el dato de la celda que quiero incluir en esa suma una vez está agregada en la referencia tiene que hacerle clic en agregar para que pase a la siguiente parte de este de este cuadro de diálogo en donde se muestran todas las referencias lo vuelvo a contraer y vengo a abrir la hoja del mes de febrero como se encuentran en el mismo orden verdad él ya me la seleccionado y aquí agregado entonces yo ya únicamente tengo que ir viendo que me la vaya agregando en el orden que es verdad este que es de enero entonces ahí ya está febrero entonces le doy a agregar y ahora no es necesario en este caso estarlo comprimiendo verdad si usted no lo necesita ya que los datos aquí son pocos y no ella el cuadro de diálogo no me cubre los demás datos entonces lo podemos dejar así abierto aquí tenemos la hoja correspondiente a la venta del mes de marzo también está en la columna B3 una vez que ya está en la parte de la referencia le hago clic en agregar y cuando ya tengo las tres entonces le hago clic en aceptar y dice que el total verdad de monitores vendidos en los meses de enero febrero y marzo son 97 voy a hacer otro ejemplo tal y como se los muestro en el video verdad esto no es algo que podamos arrastrar porque si ustedes se fijan en ningún momento los datos los está mostrando con una referencia de de celda y ni siquiera pues con una referencia de fórmula o de función verdad entonces no los podemos arrastrar si queremos utilizar pues esta herramienta para consolidar los datos tenemos que seguirlo haciendo verdad de uno en uno vamos a ver entonces abro de nuevo verdad la herramienta de consolidar y en este caso pues tengo que eliminar estas referencias que ya están porque si no me van a generar un dato falso a la hora de realizar la suma porque se van a incluir ellas entonces me vengo verdad de nuevo ahora voy a comenzar en enero pero ahora vamos con el producto del CPU o sea que vamos ya en la B4 una vez que ya está agregar una vez que ya comenzamos este proceso verdad ya solo le vamos dando agregar y tenemos el cuidado de cambiar de hoja ahí están ya las tres referencias B4 cada una de ellas aceptar y dice que el total de CPU vendidos es de 201 vamos al siguiente que es el el escáner de nuevo verdad hay que eliminar estas referencias ya que de lo contrario me van a generar un dato que no es correcto vamos con los escáner entonces agregar en febrero igual ya él me lo selecciona una vez agregado nos vamos para marzo agregar y cuando ya tenemos de nuevo los tres datos ahí tenemos ya el consolidado verdad en este caso dice que son 236 escáner voy a hacer unos dos ejercicios más y me voy al siguiente del libro completo ya que ese es un poco más complicado vamos a eliminar de nuevo verdad ahora si usted desea sacar los promedios u otros totales verdad igual los puede sacar únicamente tiene que cambiar aquí lo que es la función yo en este caso como lo que tengo aquí preparado en esta hoja es para traer lo que son las cantidades pues entonces tengo seleccionada lo que es la función suma creo que voy con la impresora verdad vamos a ver sí ahí están los impresores dice que se han vendido verdad en el total de esos meses 232 ahora debemos de tener el cuidado que cuando comencemos a activar la herramienta del consolidado estemos en la celda donde queremos que se nos muestren esas cantidades porque si yo no tengo el cuidado y me voy a abrirlo verdad y tengo seleccionada otra celda pues en esa me va a aparecer el consolidado ahora después lo que podemos hacer es cortarlo y pegarlo en esta celda verdad ya que no trae referencia de celda y ni siquiera se muestra pues lo que son con datos de fórmula o de función vamos con los teclados agregamos febrero marzo y ahí tenemos los datos ya del teclado verdad tenemos en este caso las cantidades de cada uno de esos productos y nos quedarían pendientes ya traerse esto ahora si usted no quiere utilizar la herramienta de consolidado porque siente que verdad que solo para hacer una suma es un poco es un poco digamos este quizás como como que tiene demasiado proceso verdad y usted lo quiere hacer mucho más rápido pues entonces en algún algunas funciones lo puede realizar como por ejemplo en el caso de la suma podemos hacerlo de esta manera con la función suma verdad esta función pues nos permite abrir otras hojas de cálculo vamos a traer el dato de las cámaras mire enero verdad el signo de admiración de cierre en este caso nos indica y la celda hemos agregado la referencia de la celda que es B8 agregamos el punto y coma porque como ya le pusimos que es suma allí no necesitamos agregar ningún signo más que poner el punto y coma ya agregó en la función el nombre de la hoja que he abierto que en este caso es febrero y estamos trabajando lo que son las cámaras entonces de nuevo verdad va a ir la referencia de la celda B8 abro la hoja de marzo y agrego también la referencia de la celda B8 una vez que tengo las tres referencias de las hojas y de las celdas que quiero que la función me sume cierro el paréntesis presionamos la tecla enter y en este caso pues dice que tenemos 63 cámaras vendidas en esos tres meses ahora bien como aquí lo que hemos utilizado es una función verdad en este caso si nos va a mostrar el resultado con la referencia de la función si podemos hacer el arrastre en este caso si lo podemos realizar verdad en este caso no llegamos hasta aquí porque estos son los totales y aquí tendríamos que ir a comprobar si las sumas se han realizado correctamente verdad aquí no los colocamos con una referencia absoluta porque necesitamos hacer el arrastre verdad y necesitamos que se incluyan cada una de las referencias de esas celdas de cada una de esas hojas de cálculo solo tenemos que comprobar dice que son 104 camadores 120 dividir vamos a ver si en el caso de los dividir verdad son 33 más 33 más 33 más 33 más 33 en marzo que se vendieron 54 eso nos da el total verdad de 120 entonces podemos comprobar de esa manera de que este dato pues es correcto y si este es correcto pues entonces es correcto los demás verdad porque se han incluido las referencias de cada una de esas celdas aquí lo podemos comprobar o verificar verdad que estén bien las referencias de las celdas de las hojas y de las celdas enero B11 febrero B11 marzo B11 y en este caso de las memorias USB que se encuentra la referencia en la celda B13 B13 de enero de febrero y de marzo entonces esta es una manera mucho más fácil verdad con la cual si podemos utilizar lo que es practicar la serie de relleno cuál es una de las desventajas es que en esta verdad únicamente pues va a poder utilizar la función suma la función promedio si puede utilizar también la función promedio para hacer este ejemplo verdad de vamos a ver igual promedio referencia vamos a hacerlo con los mouse punto y coma febrero punto y coma agregamos marzo dice que el promedio verdad de ventas de esos tres meses anda por 39.66 y aquí podemos ver que el promedio el total si la suma fue casi de 120 verdad entonces el promedio es de 39 ya que 120 entre 3 pues anda en 40 verdad 40 80 120 entonces también podemos utilizar lo que es el promedio recuerden que el promedio verdad es un aproximado de las ventas totales vendidas es como como la media verdad entonces también podemos utilizar lo que es la función promedio al igual que también lo podemos hacer con la herramienta de consolidar voy a sacar el promedio de los mismos productos con la herramienta de consolidar para que veamos de que es igual la cantidad que nos va a generar aquí cambiamos la función a promedio y aquí voy a ir a activar vamos a ver la primera vez no deja cambiarlo en las hojas igual lo voy a hacer del mes de enero agregar una vez que ya están agregadas creo que si ya nos va a dejar ahí está la de febrero igual la voy a agregar aquí está la de marzo la voy a agregar y al hacerle clic en aceptar aquí vamos a ver que el resultado verdad es el mismo 39 punto 66 y es el mismo al hacerlo con la función la diferencia aquí no tenemos referencia de celdas y aquí si tenemos verdad la referencia de las hojas y de las celdas que hemos incluido dentro de la función ahora bien si ya usted necesita hacer bueno también tenemos la de recuento que esa es cuenta verdad los productos esa no suma sino que nos va a contar este ahí pues tenemos que que ver verdad cuál de estas funciones nos sirve más dependiendo lo que estamos haciendo si queremos informes que no generen referencias de celdas ni de hojas o si queremos informes que generen pues referencias de hojas y de celdas verdad pues esa es la manera de trabajar esta herramienta de consolidado en el caso de que el libro el consolidado o el reporte el informe usted lo vaya a hacer verdad en la misma hoja donde tiene toda esta información vamos a hacer el siguiente voy a abrir una nueva hoja de cálculo y este es el caso en el que nos dice de que no coloquemos nada dentro de la hoja de cálculo en la cual vamos a crear el informe esto es para crear informes de diferentes hojas de cálculo que se encuentran en diferentes libros fíjense que es el mismo libro lo único que yo lo he llamado a ver voy a bajar esto de diferente forma en este solo le he puesto número uno pero son aquí las cantidades si son diferentes este es el libro uno en el cual tengo los mismos datos este es el reporte de consolidado y aquí está el libro dos en el cual tengo los mismos datos se recuerdan que uno de los requisitos para poder trabajar con esta herramienta es que los datos tengan la misma estructura en cuanto a las hojas si lo va a realizar en el mismo libro y en cuanto al libro igual las hojas si las va a crear un consolidado en donde va a incluir todos los datos porque los consolidados que se hacen en hojas en blanco de otros libros deben de igual tener lo que es la misma estructura voy a abrir entonces voy a abrir entonces esta herramienta una vez abierta igual voy a utilizar lo que es la suma para que me sume todos los datos que se encuentran en esos tres consolidados voy a hacerlo con los tres consolidados este es el primero voy a comenzar vamos a ver voy a comenzar con este mire en el caso de los consolidados se seleccionan todo todas la celda verdad aquí no es que solo le va a sumar ventas de mouse ni nada aquí estamos creando un informe en donde vamos a incluir todos los datos por eso pide de que los datos se encuentren ordenados de la misma forma dice la hoja se llama reporte de consolidado y aquí está la referencia de las celdas entonces le hago clic en agregar en este caso si voy a activar la fila superior la columna izquierda aquí me van a salir los datos mire porque aquí estaba cuando lo inicié vamos a ver le voy a dar cerrar porque si no aquí me va a salir todo ese reporte y lo quiero pues ordenado en esta posición vamos a ver ahora sí voy a validar esta y ahora voy a eliminar esto para que me deje poder abrir los demás libros esta herramienta le permite abrir otros libros este es el libro 1 voy a mover aquí para que lo podamos ver libro 1 ahora le permite abrir otros libros siempre y cuando le borre la información de la referencia si usted la mantiene ahí va a ver que el mismo libro le sigue abriendo voy a seleccionar ahora el consolidado de datos pero aquí está verdad que es el libro 1 también la hoja es el reporte de consolidado hago clic en agregar y ahora si yo quiero abrir el libro 2 porque no me deja porque no he borrado la referencia que he utilizado ya en el libro 1 una vez que ya lo he eliminado entonces sí yo ya puedo abrir el libro 2 hay que estar seguro verdad hay que corroborar ya que ya que estamos utilizando verdad en este caso diferentes libros donde las hojas son iguales pues entonces hay que corroborar que estemos en el libro porque si no podríamos estar en el mismo libro aquí de nuevo se me fue el consolidado aquí está en el libro 2 verdad entonces voy a hacer la selección aquí está el nombre verdad que se llama 2 la extensión del libro la hoja se llama reporte de consolidado y la referencia de las celdas ya tengo agregadas las 3 referencias de las de la hoja que necesito que son los 3 reportes de consolidado para crear un informe crear vínculos con los datos de origen aceptar a donde me ha quedado el consolidado en el libro llamado consolidado de datos verdad en la nueva hoja que agregué si no lo ve ahí en el libro en el que terminó verdad no se preocupe hay que irse al libro a donde lo está agregando no se traen los bordes miren no se traen los bordes ahora en la columna esta columna se me agregó de más la podemos eliminar esa se agregó porque los nombres no cabían verdad en ella entonces él me agregó este en este caso lo que son otra me quedaron aquí anidados agregados en dos columnas entonces la elimino y aquí si ustedes se fijan pues tenemos la suma verdad de cada uno de estos productos en este caso de los mouse pues ha sumado los consolidados verdad de cada una de estas hojas por ejemplo veamos cuánto tenemos en la hoja vamos a comenzar con la hoja 1 con los mouse tenemos aquí 119 vamos a ver cuánto tenemos en la hoja 2 igual verdad tenemos más 119 y en la hoja donde hemos creado el consolidado aquí tenemos también lo que son 119 el total de estos son 357 y ese es el total que él nos está dando verdad o sea que aquel es como el reporte trimestral y este ya como el informe de esos tres trimestres verdad cada uno de estos datos está multiplicado verdad o sumado por tres porque es el reporte de cada uno el reporte de los consolidados del libro de Excel 1 del libro de Excel 2 y en este caso pues este quedaría como el libro 3 verdad en este caso sí le va a mostrar la referencia de las celdas verdad todo tiene lo que es la función suma porque elegimos lo que es la función suma ahora bien vea aquí cómo aparece en cada una de las filas si usted nunca ha trabajado con la herramienta de subtotales quizás le parezca esto un poco extraño pero si usted ya ha utilizado una herramienta de aquí de Excel que es esta herramienta en Excel avanzado se ve los subtotales cuando trabaja con esta herramienta se muestran estos niveles y dentro de cada uno de estos niveles pues hay información aquí lo tenemos en el nivel 1 si yo activo el nivel 2 mire porque está en esa posición porque aquí le indica cuántas son las veces que ha sumado lo que son cada uno de estos productos mire fue la suma de 3 mouse y cada uno de ellos vale 2.50 entonces la suma de esos 3 es ese 7.50 verdad igual mire el precio con IVA aquí está el precio por unidad y aquí está el precio ya en cuanto a los 3 en cada uno de ellos mire las cantidades 119 en cada uno de los reportes de los consolidados y aquí donde vemos el producto pues vemos ya lo que es la sumatoria de esos 3 porque de 3 porque 3 reportes de consolidados utilice si usted utiliza 4 ahí va a haber 4 si utiliza 5 pues entonces pero no le va a salir las 5 veces el nombre sino que aquí verdad tienen que estar están representados cada uno de ellos en el caso de los monitores mire aquí están nuestros espacios de los monitores 50-50 el IVA las cantidades que habían verdad solo en el caso de los mouse tenía los 119 en cada uno de ellos en el caso ya de los monitores si usted se fija eran 100 en uno 200 en otro y 97 ya en otro verdad ya esos datos ya cambiaban y así lo podemos analizar con cada uno de los productos las memorias USB verdad aquí están lo que se vendió en cada uno de esos reportes de consolidado si usted ya no lo quiere ver de esta manera entonces pues cerramos verdad nos venimos a lo que es el número 2 pero aquí usted tiene que ver que del 1 la fila 1 se pasa al 5 se pasa al 9 se pasa al 13 verdad eso le indica que aquí dentro de cada uno de ellos hay información y si no los quiere ver todos en ese orden pues entonces únicamente en vez de utilizar estos botones que nos permiten agrupar y desagrupar esa información pues entonces únicamente lo puede hacer con cada uno de los productos cada uno de los productos está representado aquí a la izquierda verdad con ese signo más y eso indica que ahí están las filas comprimidas usted puede decir yo quiero ver únicamente la información de vamos a ver de las impresoras entonces abre nada más ese botoncito verdad y aquí están las impresoras y aquí están los precios de cada una de ellas pero quizá el precio no cambia en cada uno de ellos lo que ha cambiado son las cantidades verdad este es y aquí está el dato vea en la barra de fórmulas la información de qué de qué dato estamos haciendo referencia este es del libro llamado uno verdad en este caso pues para hacer quizás un mejor informe los libros deberían de estar llamados o con trimestres o por año verdad imagínese que está siendo el consolidado de ventas de tres años este debería de ser verdad del año por ejemplo 2019 este el consolidado de ventas del año 2020 y el último pues el 2021 verdad dice repare repare reporte de consolidado de la D8 nada más pero mira aquí nos aparece el nombre del libro verdad no hay como equivocarnos de decir y ese 75 de qué libro sería de cuál reporte sería verdad no porque aquí nos lo muestra entonces ya utilizándolo de esta manera pues esta herramienta es bastante completa vamos a ver en el caso del producto del quemador verdad este 200 230 el reporte de consolidado este es el total verdad pero este 130 fue del reporte del consolidado digamos de la de libro 3 este de libro 2 y este es de libro 1 verdad por eso es importante también agregarlos en orden porque si usted comienza por el 2 así le van a quedar si usted comienza por el 3 así le van a quedar si ustedes se fijan yo creo que comencé por el no sé si comencé por el 1 sí y después creo que agregué el 3 verdad pero también hay que tener ese orden para que aquí los datos nos queden de esa manera entonces esta herramienta ya utilizándolo en esta posición es mucho más completa verdad hay que tener el debido cuidado fíjense de aquí están los reportes verdad lo voy a eliminar fíjense que aquí aparece la opción de examinar y si ustedes le hacen clic a veces se puede pensar de que de esta manera se va a utilizar el extraer los libros pero no no funciona de esa manera si usted lo trata de hacerle de esa manera le va a generar algún error por ejemplo voy a utilizar este que dice tabla dinámica con fórmula aceptar y aquí lo que le aparece es toda la dirección verdad de ese archivo y esto no le funciona porque no tiene referencia de celdas ni de hojas sino que tiene toda la dirección del archivo si usted le da aquí agregar le va a generar este error y así no se puede utilizar verdad entonces debe de utilizarlo con los respectivos libros ya abiertos y únicamente pues utiliza verdad lo que es aquí el iniciador verdad el iniciador para que lo pueda comprimir y recuerde que para poder pasar de un libro a otro tiene que borrar esta referencia si usted tiene esa referencia ahí agregada usted le va a estar haciendo click al libro y no le va a aparecer siempre lo va a tener ahí ese mismo abierto al igual que cuando vaya a hacer el ejercicio de diferentes libros verdad usted puede utilizar otra fórmula no más que hay que tener en cuenta verdad el resultado que le va a generar pero si usted dice yo necesito los promedios de ventas de diferentes años pues entonces usted selecciona la función promedio si usted necesita las ventas máximas verdad de cada mes o de cada año igual pues usted selecciona aquí la función que usted va a necesitar y aquí verdad viene a utilizar cada uno de estos niveles el nivel uno es en el que ya le muestra y el nivel dos es el nivel verdad en el que se expande todas esas celdas y recuerde que estas celdas solas pues es donde se encuentra verdad la información de las referencias que ha agregado no sé si hay dudas o preguntas con respecto a este ejercicio a la función o o en algo no sé si les ha quedado claro esto de los reportes de consolidado de otros de hojas que se encuentran en diferentes libros ustedes para poder practicar esto verdad les recomiendo que descargue ese libro esa plantilla y lo copie verdad duplique ese archivo sácale una copia cámbiale el nombre para que no lo vaya a confundir póngale el nombre de un año verdad duplíquelo otra vez y así pueda practicar con los tres consolidados yo en el caso de los otros libros no he hecho la sumatoria con la herramienta sino que únicamente puse verdad en este caso lo que son aquí cantidades para poderles mostrar cómo hacer el informe ya de estos consolidados estos son números que solo he agregado no he incluido cada uno de estos datos así como debería de ser además que si no lo único que van a ser los datos son iguales verdad así como en el caso de los mouse que es igual 119 en los tres pero así es como ustedes pueden practicar ya esta herramienta pudiendo duplicar este libro verdad triplicarlo para tener tres archivos iguales porque recuerde de que debe de hacerlo con su estructura tiene que ser similar verdad los mismos encabezados porque si no aquí cómo le va a aparecer precio si precio se llama en un libro si cantidad se llama aquí en el otro verdad deben de tener el mismo orden porque si ustedes se fijan él se trae los datos verdad en el mismo orden en que se encuentra lo único que en cada uno de los datos pues ha traído la sumatoria verdad entonces no pueden estar los datos de manera diferente todo debe de ser de manera uniforme en el caso pues de los tres libros por eso yo le recomiendo que para hacer el ejercicio lo mejor que puede hacer es sacarle copia al archivo verdad únicamente cambiarle el nombre y ya con eso pues lo puede practicar verdad porque esto así ya lo vemos que es una manera mucho más completa de poder utilizar esta herramienta creo que no hay hay dudas verdad creo que porque veo que nadie nadie escribe nada creo que les ha quedado claro como la deben de utilizar como la pueden ustedes practicar nos vamos entonces a la plataforma vamos a ver dice Rosa Elba dice todo claro muy bien gracias Rosa Elba y los demás también les ha quedado así todo claro verdad yo espero pues que hagan esa práctica verdad que porque esta es como les digo la mayor utilidad de esta herramienta de consolidar verdad porque si usted dice para sumar los datos de las tres hojas pues mejor utilizo lo que es la suma pero ahora ya si las tienen diferentes gracias Ángela también dice todo claro pero si usted ya lo tiene en diferentes libros pues ahí sí verdad como va tiene que hacer de nuevo la estructura y ponérselos a sumar pues no verdad ahí si utilice lo que es esta herramienta muy bien Ángela también dice que todo claro entonces me voy a la plataforma ya que tenemos laboratorio también este día y es acerca de esta herramienta no se les olvide que el día de mañana también tenemos clase verdad a pesar de que es día viernes pero también tenemos clase no estamos de vacaciones verdad este para ir avanzando ya iniciamos lo que es la cuarta sección de este curso de Excel Intermedio resolvamos entonces este laboratorio si ustedes aún no tienen acceso a la plataforma pues perdón ven si el día de mañana ya lo pueden trabajar dice que es una herramienta de Excel para resumir e informar de los resultados de hojas de cálculo independiente verdad lo acabamos de ver es la herramienta de consolidar datos pestaña en la que se encuentra la herramienta de consolidar datos ahí lo estuvimos viendo verdad es en la pestaña datos bueno ya lo tenía fijo yo en la pestaña datos activos así que casi no lo estuve cambiando pero en esta pestaña es en la que se encuentra esa herramienta que su ícono es tan tan pequeño pero podemos realizar pues mucho trabajo con él verdad la número 3 dice la herramienta de consolidar datos únicamente dispone de la función suma únicamente podemos utilizar la función suma dentro de esta herramienta eso es falso verdad porque dispone de otras funciones no no es la única función la suma sino que dispone de otras entonces esto es falso la siguiente dice con la herramienta de consolidar datos no puede extraer datos de otros libros de Excel eso es también falso porque acabamos de hacerlo verdad acabamos de traer datos de otros libros de Excel así es que esto ha sido todo por este día terminamos la tercera sección los que tienen acceso a la plataforma vayan a ver su progreso para que vean que ya tienen terminado verdad lo que es primera segunda y tercera sección de este curso y examen de intermedio verdad al inicio habían pocos conectados pero les mencioné que el día de mañana van a revisar verdad si todos están en el grupo pues ahí pudieron ver la información que les mandaron que el día de mañana a las 8 de la mañana van a revisar que ya tengan trabajada la sección 1 2 3 y examen de medio curso verdad ahorita de que hay más participantes conectados pues se los menciono para que ustedes estén pendientes de eso y de nuevo si tienen problemas con la plataforma pues escríbanle verdad escríbanle pónganle ahí su correo para que ellos vean de que ustedes aún no pueden entrar y que necesitan pues llevar esto al día porque ellos ya están revisando las notas para ir generando los respectivos diplomas muchísimas gracias a cada uno por su tiempo verdad por estar ahí pendiente conectados practiquen cada uno de estos temas de estos ejercicios que pasen una feliz noche que tengan un buen descanso y si Dios nos lo permite pues nos conectamos de nuevo el día de mañana a las 8 de la noche gracias Verónica feliz noche también para usted Maybelline feliz noche para todos y cada uno verdad que tengan una feliz noche nos conectamos de nuevo el día de mañana